Firmar, dije, habla, las dos mujeres tuyas. Billy Oneplay, ese es abogoso, dile que grabe la letra, que yo te escribí mañana, para que grabe la canción. Bueno, él es Billy. Harry Flow aquí de Toronto, representando a Kimina, el duro, viene conmigo. Ya, yo hice mi trabajo, yo te escribí. Oye, saluda la gente de Guatemala.